Hola a todos, estoy aquí en un nuevo video en directo de Mario Kart Wii y pues vamos a elegernos a al pobrecico que siempre esta de segundón en todos los videojuegos de Mario eh, tiene todas las motos propias eh, una coche, no me gustan mucho las motos moto o coche me quedo yo hostia hostia eh ah, es que me esta matado es que me gustan mucho mas las motos porque, y vamos a por la SNES Valle Fantasma 2 eh, la Nintendo 64 pista Mario WN64 ay los tiempos de la Nintendo 64 eh no los he vivido de 2000 os habiais creido chicos, que os habiais creido que os estaba hablando un abuelo pues no tampoco es que sea de los viejos, a ver mi hermano si que lo vivio y le saco dos años asi que... mira que revolución de... de tiempo, ole no me gusta nada estoy empezando a recordar este mapa y no me gusta una... mierda oh que saltito porfa que me cago en tu puta madre macho Luigi al pino, al pino, al pino al pino, al pino, opa que cosa, normal te disparo eh vale yo cometelo oh que te costaba comerte hecho venga como yo me he comido la pared ya sabes voy a dar ejemplo que no falte ah, que se cae tocó de los huevos corre, corre, corre vale, ya esta winter ay, mama debes ir a vuelta de tres que el los coge y que el no uff, ni cago en tu padre, bitch bitch ay, no le doy primero el primero no me vas no me vas me cago en tu puta madre en la puerta corre, coño corre corre ole tu puta madre que querias hacerme con eso eh ole el puto Luigi es la hostia soy yo el que lo controlaba así que ya soy la hostia vale, ya esta creo que os ha gustado like, favoritos, comentar compartid y ya esta la otra joder vamos